En la isla de Janitzio, en Pátzcuaro, Michoacán, se encuentran los maripoceros, los únicos que pescan con red de mariposa. De ahí viene su nombre. Uno aprende desde niño porque nuestros padres, ese es el trabajo que ellos tienen. Uno ya lleva sangre de pescador. Debido a la escasez de charal, ahora solo lo hacen a manera de exhibición, como una forma de rescatar sus costumbres. Es más importante mantener la tradición y que vea a la gente y que lo valore lo que estamos haciendo. Cada pescador elabora su propia red y pueden tardar de tres meses hasta dos años en terminarla. Y esta puede llegar a pesar más de cinco kilos. No todas las redes son iguales. Hay unos redes que tienen uno hilo más grueso y otros traen otro hilo más delgado. Se hacen grupos de entre cinco y seis pescadores. Se forman dos líneas para posteriormente hacer un círculo. Ya cuando sienten las alas de las mariposas de cada uno de los compañeros, entonces ya tiran agua en el centro, ya para que el pez se desparrame. Jale por todos lados, entonces para que la pesca sea para todos, no para uno. Son 30 los pescadores de red de mariposa. Pescadores que día a día reviven una tradición. Una imagen les dejó el Cruz para quien corresponda, Ana Gabriela Valderas.